Un nuevo incendio tuvo que ser controlado por personal de serenazgo de Iguaraz y los bomberos, esta vez en terrenos particulares donde sus propietarios habrían prendido fuego a raíces de troncos antes de buscar su disposición final a otro lugar. Por desconocimiento de repente de propietarios de ese terreno, han procedido pues a prender ahí para deshacerse de los troncos que usted puede visualizar, bueno, causando una gran humareda, causando malestar, también causando contaminación, que puede perjudicar a todos nosotros. Bueno, ya que nosotros por tierra no hemos podido apagar, hemos tenido que proceder a llamar a los bomberos para que nos presten el apoyo. Bueno, han llegado y ahorita se está procediendo pues a apagar ya el fuerte fuego que había. La acción inmediata del personal de la compañía de bomberos evitó que el fuego se propagara a otros terrenos adyacentes ya que las llamas crecían peligrosamente con el viento reinante en la zona. Como bomberos que tenemos todos los materiales para el parque del diseño, y estamos atendiendo todas las emergencias, especialmente los incidentes forestales. Creo que esta es parte de la tarea de todos nosotros, especialmente los periodistas, para poder sensibilizar la comunidad. El hecho será comunicado a la policía forestal para que determine responsabilidades y proceda a la denuncia, ya que las quemas están prohibidas tanto en la zona urbana y rural. Se va a comunicar a la policía ecológica para que puedan hacer la denuncia correspondiente, para que caiga todo el peso pues al causante de esta propagación del incendio que ha habido. No, felizmente no ha pasado más. Gracias a Dios no ha pasado más. Ya se está tratando de combatir ahí con la ayuda de los bomberos. Bueno, y así está. El trabajo conjunto permitió mitigar y controlar el fuego pese a las limitaciones logísticas que tiene la compañía de bomberos de la provincia, y que pese al apoyo solicitado a diversas dependencias estatales y privadas, no han tenido respuesta alguna hasta la fecha en sus requerimientos. Bueno, hablando de las autoridades, ya hemos hablado mil veces, creo que las autoridades no existen acá en la región Ancash, ni policial, ni alcalde, ni región, absolutamente estamos abandonados por todo. Gracias señor periodista por esta oportunidad, el señor Poma, y creo que vamos a seguir trabajando y seguiremos trabajando en la forma de bomberos, con voluntarios. ¿Qué necesidades urgentes por cubrir tienen en estos momentos? Por ejemplo, nosotros no tenemos mangas, las mangas ya totalmente son deterioradas. Las mangas son estas mangueras. Estas mangueras son ya deterioradas, ya tiene más de 15 años, pero estamos cumpliendo con todo esto, y prácticamente esto es lo que corresponde a la región, que nos ha abandonado, pero estas casacas no tienen más de 15 años, estas son iguales, prácticamente como bomberos voluntarios estamos actuando. Ahora, con respecto para que ustedes puedan movilizarse al combustible. Uy, el combustible es algo bien pecaminoso, que cada uno de nosotros tal vez le echamos de nuestro bolsillo, porque estamos limitadas económicamente ahorita. ¿No hay ningún compromiso de parte de otras instituciones, de las entidades financieras? Ningún, absolutamente, estamos abandonando a la compañía. O sea, ¿no hay ningún tipo de apoyo? Ningún hay, ningún apoyo, ninguna institución, tanto pública ni privada. Estamos abandonando, nosotros mismos estamos cubriendo nuestros pequeños gastos de combustible y una pequeña cantidad que nos da el comando nacional.